Bueno, comenzamos con esta introducción a los sistemas operativos en este tema. Esta presentación podría ser muy larga porque evidentemente hablar de los sistemas operativos de forma general da para mucho. Voy a intentar centrarme en algunos aspectos que yo considero ahora mismo más relevantes o más significativos. Vamos a hablar no solo de los sistemas operativos de escritorio, sino que haremos una visión un poco más amplia y contaremos algo que tiene que ver con las circunstancias de cómo se ha ido moviendo el mercado en los últimos años, que ha estado bastante revuelto, y un poco cuál es la situación ahora. Los diferentes sistemas operativos, el uso tipo que tienen y cómo están posicionados en las diferentes situaciones. Entonces, bueno, empezamos en primer lugar con una definición más o menos aséptica o estándar de lo que es un sistema operativo. Yo en muchas ocasiones cuando introduzco esto a los alumnos, pues lo hago mediante una pregunta. Y la pregunta que hago siempre en este caso es, ¿necesitamos siempre, obligatoriamente, o necesitaríamos en cualquier caso en el que vayamos a utilizar una aplicación, un sistema operativo, ¿no? Es cierto que con esto de tener que grabar las clases anteriormente perdemos mucho de esa interactividad, ¿no? Pero básicamente el sistema operativo realmente es algo que surge, o la necesidad de utilizar un sistema operativo para cuando queremos utilizar en un sistema informático diferentes aplicaciones y que en esas aplicaciones puedan utilizar los recursos de la máquina de forma conjunta, ¿no? Y sin interferir una aplicación con la otra y con una serie de permisos, con una serie de consideraciones de seguridad, ¿no? Entonces hay una definición ahí más o menos, pues ya digo, muy simple, ¿no? De un sistema operativo y leo, digamos, de la presentación como una interfaz entre el hardware y el usuario que se encarga de gestionar y compartir los recursos, es decir, esos recursos de hardware y del propio sistema operativo que proporciona para que diferentes aplicaciones y diferentes usuarios puedan hacer uso de aquello, ¿no? Entonces ahí veis un esquema que aparece ahí en la parte derecha de la presentación en la que está representado el hardware en el nivel más bajo y el usuario en el nivel más alto. Y entre el hardware y el usuario, pues hay una serie de capas, ¿no? Las que están con unos colores anaranjados corresponderían al sistema operativo y que están, digamos, separados en algunos componentes, es más complejo evidentemente que todo eso, esto es una simplificación en la que hay un componente que es el que está más interno y por eso utiliza ese término kernel, kernel en alemán significa núcleo. Entonces la parte, digamos, más interna del sistema operativo, si lo vemos en este esquema de más alto o más bajo, nos referiríamos a lo de más adentro, lo que está más cercano al hardware, lo que realmente gestiona y accede al hardware directamente sería el kernel. El kernel, sobre el kernel se montan una serie de servicios del sistema operativo para ofrecer, digamos, una funcionalidad o un acceso a esos recursos a las aplicaciones y al usuario y eso se hace a través de una interfaz programable, que es una API. Diferentes sistemas operativos ofrecen diferentes APIs y programando esa API con la aplicación es con la que accedemos al sistema operativo. Luego también al sistema operativo podemos acceder a través de una interfaz gráfica, lo que hemos querido representar en ese esquema como una GUI, una interfaz gráfica de usuario, sabéis que se utiliza en inglés ese acrónimo, o una shell, una shell que también, pensar que el término de shell proviene precisamente porque en la shell se refiere a la parte externa, a la carcasa, ¿de acuerdo? Es decir, así como el kernel se refiere a la parte más interna, la shell se refiere a la parte externa, lo que nosotros, como nosotros vemos cuando utilizamos una línea de comandos, que es lo que se utiliza cuando se utiliza una shell, en la que el usuario interactúa con el sistema operativo a través de la shell, ¿de acuerdo? O el usuario interactúa con el sistema operativo a través de una interfaz gráfica de usuario, o el usuario interactúa finalmente también con el sistema operativo haciendo uso de una aplicación, porque es la aplicación la que a través de la API interactúa con el sistema operativo. Eso es un esquema y una explicación, digamos, muy burda, si queréis, pero tampoco vamos a entrar en más detalle, digamos, ahora mismo en cómo funcionan ese tipo de cosas. Sí que el usuario lo que ve es que simultáneamente puede utilizar diferentes aplicaciones y puede utilizar también para el sistema operativo directamente una interfaz gráfica de usuario o una shell. Hay por resumir algunas de las funciones principales del sistema operativo, bueno, pues, gestionar los recursos de la computadora, utilizamos ese término, digamos, más, en España se suele utilizar el término ordenador, ¿no? Ejecuta los servicios para las aplicaciones y ejecuta las órdenes de los usuarios, es decir, los usuarios lo que le dan es una serie de órdenes al sistema operativo y el sistema operativo las hace dentro, digamos, de las posibilidades que puede hacerla, es decir, con los recursos que dispone y además con los permisos que tenga el usuario para hacer las órdenes que le da, ¿no? Con respecto al uso del sistema operativo, ¿qué sería, digamos, más adecuado? En principio, utilizar una interfaz gráfica de usuario o utilizar una interfaz de línea de comando, sabéis que se utilizan esos términos, GUI y CLI, ¿de acuerdo? Evidentemente, la interfaz gráfica de usuario es inicialmente más sencilla, ¿vale? es más amigable, porque yo, digamos, de forma, en principio intuitiva puedo, a través del ratón, ir picando en los diferentes partes que me ofrecen y además normalmente se hacen precisamente para que sean así. Intuitiva, es útil para todo tipo de usuario, en particular está hecha para usuarios finales. Normalmente la interfaz gráfica de usuario tiene un inconveniente, es que no es programable, esto sería discutible, bueno, pero en general, digamos, no tiene mucho sentido hacerlo, y es adecuado para sistemas, para equipos locales, es decir, para manejar el sistema operativo que yo tengo en local, adecuado a una interfaz gráfica de usuario y probablemente todo el mundo, aunque hagamos luego uso también de la interfaz de línea de comando, tengamos una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Aquí también, una de las cosas que yo siempre suelo contar muchas anécdotas cuando estoy en clase, una que he escuchado hace muchos años, que me hizo mucha gracia, fue que hubo una reunión de desarrolladores de Linux, porque tenían que buscarle una mejora significativa, no sé si era de Genome o era anterior, no recuerdo exactamente los detalles, pero básicamente había un auditorio en el que estaba la gente allí con sus equipos, con sus portátiles y tal, y poniéndose de acuerdo en cómo tenía que ser la interfaz gráfica del sistema operativo, las características que tenía que tener y demás, y uno que se estaba dando una vuelta allí por los pasillos del auditorio, cogió el micro y dijo, vamos a ver, aquí tenemos un problema, es que resulta que estamos aquí discutiendo sobre cómo tiene que ser la interfaz gráfica, y yo después he dado una vuelta por la platea, me he dado cuenta que la mitad de vosotros tenía abierta la consola en modo texto, y no tenéis ni siquiera instalado el sistema gráfico en vuestras máquinas, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es decir, si a nosotros la interfaz gráfica ni la utilizamos, ¿no? Bueno, un poco en plan como anécdota y demás, pero realmente es algo que se le ha achacado en muchas ocasiones a los sistemas Linux, era la falta, digamos, de funcionalidad o de comodidad del uso de la interfaz gráfica de usuario, y tenemos, quizás en algunas ocasiones teníamos ese problema, ¿no? Que si la gente que tiene que desarrollarlo o la gente que tiene que hacerlo, son gente que muchas de esas funcionalidades no tienen interés en utilizarlas, difícilmente invertirán tiempo en hacerla, ¿no? Es una de las cosas, digamos, que se ha comentado, mientras que, por ejemplo, otros tipos de entornos, como Windows o como Mac, no están hechos por los propios usuarios, no están hechos por desarrolladores de forma altruista, o utilizando tiempo libre o con otro tipo de forma, sino están contratados por una empresa, y una empresa, pues, simplemente les contrata para hacer algo concreto, y eso es a lo que se dedican, ¿no? Bueno, pues, vuelvo, digamos, o retomo el tema que estaba comentando, y luego, por otro lado, en una interfaz de línea de comando, pues, inicialmente, es obviamente más compleja, porque nosotros lo que tenemos simplemente es una línea que está esperando que nosotros le escribamos órdenes que a priori no conocemos, y que, por tanto, supone un importante problema para comenzar, es decir, la curva de aprendizaje, evidentemente, la utilización de una línea de comando es mucho más abrupta que la de la utilización de una interfaz gráfica de usuario, pero es muy útil, de hecho, es mucho más útil para usuarios avanzados, es decir, usuarios avanzados de cualquier sistema operativo, incluso los sistemas operativos que se caracterizan fundamentalmente por la utilización de interfaces gráficas, finalmente necesitan una interfaz de línea de comando para hacer determinadas tareas más avanzadas, porque si no es prácticamente imposible utilizarlo a través de una interfaz gráfica, porque tendría que tener una cantidad de botones y una cantidad de opciones que haría que fuera muy poco práctica, ¿no? Otra característica que tiene también la interfaz de línea de comando es que es programable, es algo que vamos a hacer durante este curso de manera continua y además es muy útil, muy cómoda y muy rápida para gestionar tanto equipos locales como equipos remotos, es decir, es algo muy habitual que vais a hacer durante todo el curso es conectar los equipos remotos, utilizaremos algo tan maravilloso como SSH de manera continua, 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 y entonces es algo que si lo hiciéramos con una interfaz gráfica sabéis que es posible, yo puedo trabajar con una interfaz gráfica remota pero es muchísimo más lento, tenemos un importante retardo en muchas ocasiones y además requiere una configuración más compleja que en algunos casos ni siquiera es posible hacer, ¿no? Entonces, bueno, en general nosotros en este curso nos iremos decantando principalmente por la línea de comando, aunque cuando sea necesario, pues evidentemente, o cuando sea más conveniente por la tarea que vaya a hacer, pues utilizaremos la interfaz gráfica, ¿no? siempre, claro, para este perfil, ¿no? Vosotros vais a formar como administradores de sistemas y entonces estáis en la parte o vais a estar en la parte de usuarios avanzados, ¿no? Luego cuando hablamos de sistemas operativos, para mí, a la hora de hablar de sistemas operativos, tenemos que hablar del sistema operativo, ¿vale? El sistema operativo es el sistema operativo tipo UNIX, que es lo que sentó las bases completamente de lo que son los sistemas operativos hoy en día, es el sistema operativo de referencia y por contar un poco, digamos, muy brevemente, porque no nos da tiempo de meternos en más profundidad, bueno, pues, inicialmente el término viene de UNIX, terminado en CS, y la gente, esta gente tan brillante de Thompson y Ritchie, lo crean para los laboratorios Bell en el año 69, ¿vale? Inicialmente, está basado en otro sistema operativo anterior que se llamaba Multics, y finalmente el término, pues, terminan renombrándolo a UNIX, terminado en X, término que tuvo mucho éxito, y durante muchos años se ha recordado, digamos, esa terminación en X, como una forma muy fácil de identificar esos sistemas operativos, ¿no? Claramente son los sistemas operativos terminados en X, hacen siempre referencia a UNIX. Realmente luego el sistema este UNIX se reescribió completamente o casi completamente en el lenguaje de programación C, que precisamente también, junto a Kernighan, estaban los mismos desarrolladores, Thompson y Ritchie, involucrados, una gente absolutamente brillante, ¿no? Y que sin embargo no son tan conocidas en muchos casos como otros personajes, mucho menos brillantes. Y, bueno, las principales características que introducen estos sistemas operativos, pues, estamos hablando de los años 70, ¿vale? La multitarea, el multiusuario y la portabilidad. ¿Vale? Luego además UNIX, por unas características que tiene, digamos, el licenciamiento, lo que hizo fue que se fue, en diferentes empresas, fueron desarrollando su propia versión de UNIX, y lo que se fue abriendo como una serie de familias de UNIX, o una serie de ramas, ¿no? Luego ponemos un esquema que está sacado de la Wikipedia que se vea un poco más claro, pero básicamente hay una serie de familias, las dos principales de UNIX son la familia BCD, de la que salen sistemas operativos que hoy en día son utilizables, como, vamos, son utilizables, son sistemas operativos totalmente funcionales, como FreeBCD, OpenBCD, NetBCD, todas las ramas de los BCD libres de esa variedad de UNIX, de la variedad de Berkeley, ¿vale? De ahí viene el término BCD. Los MACD también derivan de los BCD, el MACD 10, esa familia de sistemas operativos. Y luego, por otro lado, existen otras ramas que son los que se conocen como los System 5, donde fundamentalmente estaban los fabricantes de IBM, que está detrás de Ix, el de HP, que está de HP UX, y uno que fueron muy importantes en su momento, de la empresa Sun, de Sun Microsystems, que eran los sistemas solares. Luego ponemos ahí a modo, digamos, digamos, todavía están relacionados, están emparentados con UNIX, pero tienen su propio camino. En principio, hubo un sistema que era, que se desarrolló únicamente con, para uso académico, no para uso como sistema operativo real, en máquinas en producción, que fue Minix, pero fue muy importante porque dio lugar, o se basó en el sistema operativo Linux, que hoy en día, es realmente el UNIX más extendido, y el UNIX más utilizado, con diferencia. ¿Linux es un sistema UNIX, o es un sistema tipo UNIX? Para entenderlo formalmente, porque ahí os comentamos, que el término UNIX, y aparece con el término del copyright, es un término que está registrado, y no se puede utilizar para referirse, a los sistemas operativos, que son como él, salvo que se llegue a un acuerdo, con los propietarios del copyright. Ha habido mucha historia, con ese término, de hecho hubo una demanda famosa, en su momento, que se hicieron con diferentes empresas, yo ahora mismo no recuerdo, si en qué momento fue una empresa, que se llamaba Santa Clara, que fue la que finalmente, se quedó con el término UNIX, que era, que hacía un UNIX que era SCO, ¿vale? Y hubo, digamos, una serie de litigios, y una serie de demandas, en Estados Unidos, con las consiguientes penalizaciones, y yo, provocó mucho, mucho problema, a la hora de utilizar sistemas UNIX, es decir, había gente, que estaba desarrollando, otros sistemas, que eran como UNIX, que tenían todas las características, de UNIX, pero se habían hecho, de manera totalmente independiente, que serán justamente lo que hablaremos después, como por ejemplo, muy famoso el proyecto GNU, que de hecho, el término GNU, es una especie de broma, de, cuidado, que como este término está registrado, nosotros utilizamos uno que no es UNIX, se ha utilizado el término este de GNU, is not UNIX, y finalmente eso terminó, terminó, digamos, en el desarrollo de un estándar, que es el que incluye, todas las características, que tiene un sistema operativo, de este tipo, pero que no está, que no utiliza el término UNIX, para no tener ningún problema, con el término de, el término este registrado, que es lo que se conoce, como los sistemas OSIX, ¿vale? OSIX, que viene el término de, interfaz de sistema operativo portable, y la X viene de tipo UNIX, es decir, que hoy en día, lo que se habla es que, de sistemas operativos, compatibles con el estándar OSIX, en lugar de utilizar sistemas operativos, tipo UNIX, precisamente, porque no pueden, en general, utilizar ese término, por las características que tiene el copyright, y para evitar, digamos, demandas y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, siempre se habla, por ejemplo, de una, una Shell, por ejemplo, que es, POSIX compatible, ¿no? Es decir, que es una, es una Shell que permite, que todos los sistemas UNIX, que sean POSIX, la utilicen, ¿vale? Por ejemplo, sería así, ¿no? UNIX, es un sistema, pues, que ya si se empezó a desarrollar en el año 69, y estamos grabando esto en el año 2020, pues, podemos decir que tiene más de 50 años, y sigue siendo hoy en día, fijaros, más de 50 años después, el principal sistema operativo, que se utiliza en el mundo, en todos los niveles, y era un sistema que inicialmente, pues, se piensa y se desarrolla para entornos profesionales, es decir, para utilizarlo, no en equipos de escritorio, no en equipos para usuarios finales, sino en equipos dentro del ámbito de profesional, pensado fundamentalmente para servidores, ¿no? Lo que pasa es que la portabilidad de UNIX, ha permitido adaptarlo a gran cantidad de microarquitecturas de CPU, es decir, adaptarlo a muchos tipos de procesadores diferentes, y esos procesadores luego han tenido otros usos diferentes, a los que estaba pensado originalmente, y de hecho, eso, quien lo ha conseguido de una manera absolutamente exitosa, han sido los sistemas Linux, ¿no? UNIX también, aunque no en sus orígenes, pero sí posteriormente fue derivando a una gran relación con el desarrollo del software libre, y ahí comentamos brevemente, todavía de momento, los tres grandes éxitos de UNIX y el software libre, que fueron los primeros, las familias de sistemas operativos BCD, no se conoce siempre que los BCD fueron los primeros sistemas operativos tipo UNIX libre, ¿de acuerdo? Aunque el que realmente tuvo más éxito y fue más conocido, y hoy en día el más extendido, son los sistemas tipo Linux, realmente, formalmente, el new Linux, y luego también en su momento fue muy importante, aunque dentro de un ámbito más, mucho más, un nicho, podríamos decirlo, mucho más específico, fue OpenSolaris, aunque lamentablemente OpenSolaris fue un proyecto que cuando Oracle compró SAM Microsystems, pues fulminó, fulminó y no tuvo la continuidad, aunque luego se ha intentado desarrollar, yo ya creo que la situación en un proyecto que se llama Ilumos, yo creo que la situación de Ilumos hoy en día y el resto de sistemas operativos que se han ido desarrollando alrededor de, o basados en ese OpenSolaris, no tienen, o no han conseguido, digamos, volver a la situación que tuvo en su momento, ¿no? Y luego hoy en día, realmente, precisamente, por esta, por esta situación, probablemente, muchos de vosotros llevéis un Unix en el bolsillo, es decir, hoy en día, también, los teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo Android, Android realmente es un tipo de Unix, ¿no? Y luego, por terminar, digamos, un poco hablando de esto de Unix, algo que es muy importante, ¿no? Que iremos recalcando a lo largo del curso en muchas ocasiones, es la filosofía Unix, ¿no? El Unix no solo es un sistema operativo con una serie de características de cómo son los procesos, cómo se manejan los ficheros, cómo se definen los servicios y demás, que también, sino que luego tiene una filosofía detrás, ¿no? Una filosofía que ha sido muy exitosa, una filosofía con una serie de aspectos que se consideran importantes y que no siempre se siguen, ¿vale? Pero sí, digamos, sería recomendable, o es en general recomendable seguirlo, precisamente por el éxito que han tenido durante tantos años, ¿no? Un sistema operativo que le mostra durante 50 años, que sigue vigente y tiene el éxito que tiene hoy en día, es muy a considerar su filosofía, y algunas de las cosas son esas, ¿no? Es decir, lo pequeño es hermoso, ¿no? Lo pequeño es hermoso se refiere a que, por ejemplo, en Unix lo que se intenta es conseguir programas que hagan, que sean pequeños programas, y además está muy relacionado con el segundo, que hagan una cosa y la hagan bien. Y si ese programa es pequeño, es probablemente más fácilmente portable, es más fácilmente depurable, es más fácilmente corregir los errores, y eso conlleva una serie de ventajas que hace que haya muchos programas en Unix, que llevan utilizándose muchos años, y que seguirán utilizándose muchos años probablemente, ¿de acuerdo? En lugar de hacer grandes programas más todónticos, que haya que sustituir el programa completo, la idea en Unix es mucho que haya muchos programas pequeñitos, que utilizándose de manera conjunta, todos puedan dar esa funcionalidad que podría dar un gran programa, ¿no? Luego, bueno, pues construye un prototipo lo antes posible, es decir, es importante, digamos, que a la hora de desarrollar, en lugar de ir pensando en la versión 1.0, en el momento que tu programa pueda ser ya funcional, o tenga parte de la funcionalidad, se publique y se haga accesible a todo, eso también además, añadió al mundo del software libre, o si se utiliza conjuntamente con el software libre, hace que sea tremendamente eficaz, porque permite, digamos, que se desarrolle, se pueda disparar. Otro aspecto muy importante en Unix, es que en general, los datos en ficheros en texto plano, es decir, la utilización de ficheros en texto plano, hace que todo sea muchísimo más fácil, que si en general se guardan formatos binarios, que luego podemos tener el problema futuro, o presente, de la transformación de esos formatos y demás, ¿no? Y luego, pues la utilización de Shell Script, y otros montones de cosas, que están relacionadas con la filosofía Yuni, y ya lo iremos recordando a lo largo del pulso, cuando sea pertinente, ¿no? Ahí veis el esquema que yo os comentaba de la Wikipedia, en el que tenéis ahí el enlace, está cogido de la Wikipedia, bueno, formalmente de la Wikimedia, y veis que, bueno, pues desde los años, finales de los años 60, pues se crean diferentes ramas con diferentes características, que finalmente, por un lado, terminan en los Unix System 5, veis que están relacionados ahí los Solaris, HPVX, AICS y demás, y por otro lado están las familias de los BSD, en los BSD salen finalmente, ahí salen en ese esquema, el FreeBSD, NetBSD y OpenBSD, que son tres sistemas operativos que recalca aquí en este esquema, verdes, como que son de software libre, y luego por otro lado, de forma independiente, Minix en su momento, y basado en Minix salió Linux. Aquí, este esquema no lo han actualizado desde el año 2013, porque realmente no vale la pena actualizarlo, porque no ha variado el panorama, es decir, el panorama de la situación de los Unix, sigue siendo exactamente la misma, lo que pasa que evidentemente siete años más tarde, con versiones más actualizadas, es decir, que en el Linux ya no estamos en la versión 3, estamos en la versión 5, y exactamente lo mismo en los demás. Y hay una cosa que a lo mejor no conocíais, es que los sistemas Mac, el Mac OS X, está basado en FreeBSD, lo comentaremos un poco más adelante, que hablamos un poquito de lo que ocurrió con Apple, y con sus sistemas operativos. Pero veis ahí la situación realmente hoy en día, como veis a lo largo de los años, han ido dominando los sistemas operativos libres, hoy en día claramente, además en este esquema no se ve el peso de cada uno de ellos, pero por ejemplo hoy en día los Unices cerrados, privativos de HP, el AICS y demás, pues su uso es realmente anecdótico, y realmente el principal unit que se utiliza hoy en día es claramente Linux, y los otros son los BSD en su ámbito, y por supuesto los Mac OS X también en su ámbito concreto, que no es, ni mucho menos en un ámbito general como lo es el de Linux. Y cambiamos completamente de tercio. Es decir, vamos a comentar ahora sobre los sistemas operativos de la empresa Microsoft, sobre los sistemas operativos tipo Windows, que evidentemente también en esta visión general que estamos hablando de los sistemas operativos, también merece que se hable de ellos, se hable de ellos por el gran éxito que han tenido, que tienen todavía, fundamentalmente, en los equipos de escritorio. Fijaros, realmente, cuando salen estos sistemas operativos, pues realmente son sistemas operativos que se desarrollan para los PC, para los PC que inicialmente eran los sistemas operativos PC compatibles con IBM, ese término que se utilizó inicialmente, con procesadores X86. Evidentemente, antes de los sistemas operativos de Windows, existía el sistema operativo de línea de comando MS2, pero yo creo que ese no merece la pena hoy en día ya, ni que lo mencionemos. Hoy en día, bueno, durante muchos años se habló de Wintel, es decir, del éxito, digamos, de la combinación de esos, de los productos de esas dos empresas, Intel y Microsoft, que sacando diferentes versiones de Windows, adaptaba a diferentes procesadores de Intel, hacía que las dos empresas tuvieran un éxito muy importante. Digamos, una nueva versión de Windows implicaba normalmente la actualización del ordenador y la actualización del procesador y todo lo demás, y estuvo muy ligado inicialmente a la informática doméstica. Es decir, inicialmente las primeras versiones de Windows empiezan como una interfaz, como una aplicación realmente, que se lanzaba sobre MS2. Las primeras versiones tienen poco éxito, las primeras versiones de finales de los 80, yo recuerdo haber utilizado un Windows 1, que además era de los sistemas incluso hasta un Windows 3, que cuando lo utilizábamos, salía una ventana, lo utilizabas y decía, muy bonito, pero realmente esto no me aporta apenas nada, que no me aporte o que no puedo utilizar con las aplicaciones que tengo en MS2, porque en muchas ocasiones lo único que hacía era ejecutar aplicaciones que se utilizaban en línea de comandos con MS2. Es decir, en la época en la que utilizábamos el WordPerfect como procesador de texto, pues el invocarlo desde un Windows o invocarlo desde el MS2, al final era bastante irrelevante. Yo no sé si esa frase es realmente de Bill Gates o se la achaca a ella, pero es una frase que utilizo un poco por cachondeo en la clase en muchas ocasiones. Yo la escuché en su momento, no sé si realmente era cierto o no, pero sí es cierto que en su momento Windows o los sistemas Windows estaban poco enfocados a la utilización del protocolo TCP y IP, de hecho desarrollaron sus propios protocolos de red, porque estaban muy enfocados al uso de la intranet y no tanto al uso de internet o sistema operativo. Obviamente eso con los años tuvieron que cambiar, tuvieron que adoptar la pila TCP y IP y los sistemas de Windows, pues evidentemente los utilizó mucha gente luego para utilizar y para acceder como sistema operativo para internet. Ahí veis que se desarrollaron versiones de Windows que tuvieron muchísimo éxito en el hogar, fundamentalmente esas que ponemos, Windows 95, Windows 98, Tacho Windows Millennium, porque Windows Millennium sí fue un fracaso sonado de la empresa y en la época en la que los años 90, con una total popularidad de los PCs, y era el sistema operativo que utilizaban los PCs, era prácticamente en la inmensa mayoría de los casos, era alguna de estas variedades de Windows. Y separo estos sistemas queriendo de otros sistemas operativos que también eran de la misma empresa, de la empresa Microsoft, pero tuvieron un origen totalmente independiente, que son los sistemas operativos de la familia NT. Porque esta empresa inicialmente tenía dos ramas de desarrollo totalmente separadas, una que era la informática doméstica, para la que tenía una serie de sistemas operativos y una serie de aplicaciones, y otra que era la informática, digamos, un ámbito más empresarial, pero un ámbito más empresarial, pero ligado al PC. Es decir, en Microsoft los sistemas de Windows no estaban pensados como los Unix para grandes equipos, para grandes máquinas, sino que estaban pensados directamente para la utilización en PC. También, ¿no? Pero claro, ya añadía otras funcionalidades, la familia NT, que añadía multitarea, multiusuario, portabilidad, añadía otra serie de cosas, digamos, mucho más serias que los sistemas operativos tipo Windows 95, Windows 98, sistemas operativos monounsuarios, ¿vale? Sistemas operativos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de... Tienen unas limitaciones enormes, ¿no? Entonces salen y se desarrollan los sistemas NT orientados para esa línea más empresarial, ¿no? En su momento tiene cierto éxito, no tanto como el que tenía en el ámbito doméstico, ni mucho menos, pero realmente introduce la era PC en la empresa, ¿vale? En la empresa pensaba que en los años 90 existía una informatización previa en empresas, fundamentalmente en grandes empresas, que no se había hecho basada en PC. Es decir, se había hecho con otro tipo de equipo, pero sin embargo en esta época empieza a tener éxito la utilización de PC en las empresas, la utilización de la intranet, la utilización de equipos de pequeños servidores conectados a los que se conectaban los equipos de los trabajadores, ¿no? Y ahí es donde los Windows NT donde se van expandiendo, ¿no? Donde van cogiendo su nicho y donde van creando su mercado y lo hace también con mucho éxito, ¿vale? Lo hace con mucho éxito, tanto con los productos de estos NT como posteriormente, sobre todo posteriormente, con los sistemas Windows 2000 y sus siguientes, ¿vale? Es decir, 2000, el Windows 2000, el Windows 2003, el Windows 2008, ¿vale? que además también sacaba, a su vez, o se desarrollaron relacionados con esta familia NT los sistemas operativos. Por ejemplo, Windows XP no es un sistema operativo que esté relacionado en absoluto con Windows 98, sino que realmente es un sistema operativo que se desarrolla a partir de WinNT, ¿vale? Y se desarrolla y está más relacionado con Windows 2000 que no con Windows 98, ¿no? Pero lo que hacía durante muchos años y sigue haciendo esta empresa fue desarrollar un sistema operativo que le llaman Server, ¿vale? Que es el que en principio se instala en estos pequeños servidores que se montan en empresas. Siempre pequeños servidores, ¿vale? Los Windows Server no están pensados para grandes equipos en Internet, perdón, para grandes servidores, ¿no? Ni mucho menos. Sino en pequeños servidores que se montan a nivel de empresa, se montan muchos servidores en una gran empresa, con los Windows Server, por ejemplo, y que los equipos que se instalan en los puestos de escritorio de los trabajadores pues son equipos, dependiendo de la generación, pues inicialmente se utilizaban Windows XP o luego Windows Vista, Windows 7, Windows 8, hoy en día Windows 10. Y, bueno, un poco dejado y abierta la pregunta esta de si estamos o no en la era post-PC. Es decir, ¿se sigue utilizando ese esquema? ¿Ese esquema ha pasado? ¿Ese esquema se utiliza de forma conjunta con otro? Ahí probablemente lo veremos, ¿no? Lo veremos. Es difícil pensar, a lo mejor, que esta era no ha pasado, ni mucho menos, pero también es difícil pensar que esto vaya a ampliarse, ¿de acuerdo? Es decir, en el ámbito doméstico una cosa que está ocurriendo es que hay mucha gente que ya está dejando de tener PC. De hecho, el principal dispositivo que utilizan mucha gente ya para acceder a Internet y para utilizarlo como equipo personal no es un PC, no es un ordenador de sobremesa, no es ni siquiera un portátil, sino en muchas ocasiones es un móvil o es una tablet, ¿no? Y entonces, claro, eso cambia mucho el panorama para los sistemas operativos que se utilizan, ¿no? En el ámbito profesional no cambian las cosas tan rápidamente y en el ámbito profesional todavía existen muchísimos sistemas de escritorio que son, hoy en día, por ejemplo, Windows 10 o Windows 7 es probablemente lo más habitual que ve. Hay un problema, de todas formas, con el tema de los sistemas Windows. Sabéis que los sistemas Windows al tener un coste importante, digamos, en el despliegue, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial, se tiende a retardar mucho la renovación de las licencias y demás y eso provoca situaciones como que hoy en día, por ejemplo, hay mucho Windows XP todavía funcionando cuando Windows XP es un sistema absolutamente vulnerable porque está abandonado el desarrollo de parches de seguridad, ¿no? Y, vamos, y una cosa similar ocurre con las diferentes versiones. De hecho, hoy en día la única versión de Windows que debería utilizarse es Windows 10 y no es ni mucho menos la única que se utiliza, ¿no? Pero, bueno, era, digamos, por una visión más o menos general, simple y muy corta de los sistemas Windows, ¿no? Para que sepáis principalmente que no todos los sistemas Windows derivan de una misma rama, sino que hay claramente dos ramas. Hoy en día la rama anterior donde el último producto que se desarrolló fue Windows Millennium ya está abandonado. Esa rama está parada y tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito empresarial se utilizan variantes de Windows de la rama NT, de la familia NT, ¿de acuerdo? En el caso de otra empresa que también tiene un peso importante hoy en día que es la empresa Apple es una empresa que pues que en el desarrollo inicial de equipos de escritorio doméstico tuvo mucha importancia es decir, se centró su desarrollo su línea de trabajo su modelo de negocio en el proporcionar o informatizar los ámbitos domésticos, ¿no? Y para eso desarrolló una máquina que se llamó el Apple Macintosh que todo el mundo conoce como el Mac que en el año 84, fijaros, ya tenía una interfaz gráfica. El modelo de desarrollo de Apple es diferente al de Windows porque los sistemas Windows son software pero la empresa Microsoft no vende hardware. Sin embargo, el enfoque de Apple es diferente. Apple vende hardware con software. Es decir, ellos venden el equipo completo hecho con el software instalado. Inicialmente o durante muchos años los Mac utilizaban procesadores Motorola 68000 luego pasaron a utilizar procesadores de IBM de PowerPC y estamos hablando ya de finales de los años 90 Apple aunque tenía ciertos nichos de mercado en los que tenía mucho éxito esos nichos fueron quedándose cada vez más fueron estrechándose fueron siendo cada vez más pequeños. Yo recuerdo en aquella época que era habitual que gente que se dedicase a temas relacionados con diseño gráfico o con renderización o con gente arquitecto que tuvieran que utilizar CAD o gente o determinados usos muy concretos se utilizaban la gente que utilizaba Mac pero realmente la gente del PC fue comiéndole terreno a los Mac año tras año y en los años 90 parecía realmente que Mac estaba ya abocado prácticamente al fracaso porque cada vez digamos era más estrecho más pequeño y sin embargo llegó una revolución muy importante que hicieron porque cambiaron de procesador y cambiaron completamente de sistema operativo hicieron un sistema operativo completamente nuevo no compatible con los anteriores si sacaron el Mac OS X o el Mac OS X esa X hace referencia a la versión 10 porque la anterior era la 9 el Mac OS 9 y desarrollan los Mac actuales con un sistema operativo que es el Mac OS X que sí consiguió que la empresa volviera a tener un mercado ¿de acuerdo? hoy en día a mí sinceramente me cuesta mucho trabajo pensar en el mercado de los Mac pero en general digamos están relacionados con productos de calidad con productos caros y con productos con mucha usabilidad ¿no? yo no voy a entrar a discutir eso ni a valorar si eso es o no es yo no me plantearía en la vida comprarme un Mac ni utilizarlo pero entiendo que haya determinados tipos de usuarios que no quieran o no enfrentarse digamos a los problemas su alternativa que fuera utilizar el sistema Windows y por tanto paguen más por un producto que a su entender les da una funcionalidad mejor ¿no? luego existen otros sistemas operativos que se fueron desarrollando que también han tenido mucho éxito en otros segmentos totalmente diferentes que es el segmento de los teléfonos móviles con el IOS con el sistema operativo del móvil y en las tabletas que son los iPads ¿no? que también han tenido un éxito notable ¿no? entonces ha hecho que esta empresa que en su momento parecía que que tenía estaba abocado a ahí digamos que no sé cada vez en un nicho más pequeño pues se revolucionó y hoy en día es una empresa con un éxito de negocio notable ¿no? no voy a entrar a valorar que como le gusta a mucha gente decir las maravillas de Steve Jobs que a mí personalmente es una persona que no no me parece en absoluto admirable ¿no? luego por último voy a hablar de otros sistemas que en los que sí utilizaremos fundamentalmente en este curso que son los sistemas linux ¿no? ya probablemente esto sí que lo conocéis con mucho detalle ¿no? pensad que estamos hablando de una época ya posterior a lo que hemos hablado anteriormente aunque a partir del año 99 el proyecto de la GNU de la Free Software Foundation venía de antes venía de medio de los 80 pero empieza realmente a montarse a partir de a principios de los 90 empieza a desarrollarse ya el sistema operativo primero como una cosa absolutamente de aficionado ¿no? es decir el objetivo de los sistemas linux no era ni mucho menos convertirse en algo profesional y de hecho así el linux Torvald que fue el creador del kernel inicialmente y hoy en día sigue manteniéndolo no era su intención su intención inicial era simplemente aprender y pasárselo bien pero yo creo que gracias al consejo que siguió linux Torvald de licenciar eso con software libre con la GPL era el complemento que necesitaba el proyecto GNU y se hizo un sistema que a partir de los años 90 empezó a desarrollarse de una manera absolutamente descomunal ¿no? salen las distribuciones las distribuciones permiten que ese sistema operativo que era en principio solo para gente con conocimientos avanzados pueda utilizarse de una manera inicialmente un poco difícil pero poco a poco cada vez más fácil y se va digamos ampliando el espectro de usuarios de los sistemas de los sistemas linux hay una cosa que además también cambia también totalmente hay empresas que ven negocios hay empresas que se meten a saco en el mundo del software libre desde un ámbito totalmente diferente es decir ellos las empresas que se meten en el mundo del software libre tienen más que ver con la línea de la OSI de la Open Source Initiative es decir ellos buscan en el software libre la igualdad de oportunidades y de competencia entre empresas y no evidentemente comparten las empresas la filosofía del proyecto de la Free Software Foundation que es otro ámbito es un aspecto mucho más filosófico más desde el punto de vista digamos de pensar en las personas las empresas evidentemente piensan en su negocio es algo totalmente legítimo pero ven una oportunidad de negocio y de hecho hoy en día hay un negocio absolutamente brutal de empresas que desarrollan su negocio a través enfocado exclusivamente al software libre una característica que tienen los sistemas Linux es la portabilidad se porta a más de 20 microarquitecturas de CPU eso es algo que no se puede comparar con ningún otro sistema desde los equipos empotrados más pequeñitos el procesador que maneja y que gestiona una lavadora probablemente sea un Linux y el procesador o los múltiples procesadores que gestionan el mayor supercomputador del mundo también sea un Linux entonces el espectro que abarca es desde los equipos más pequeños desde los equipos menos modificables hasta los más modificables de todo tipo de características y hace que que Linux triunfe absolutamente en todos los segmentos es decir en los sistemas empotrados en los grandes en los grandes en los grandes en los grandes supercomputadoras en los dispositivos móviles en en todos los equipos en los PCs dentro del ámbito empresarial dentro del centro de datos lo que hoy en día es Linux todo, todo, todos los ámbitos salvo el escritorio ¿vale? y hay una cosa que si dice medio en serio medio en broma yo creo que mucho más en broma mucho más en broma que en serio que no pero este año va a ser el año de Linux en el escritorio ¿no? es decir el único campo que queda ya por cubrir es el escritorio y este año va a ser el año ¿no? probablemente no es decir no no sé por qué pero realmente los usuarios finales en general no tienen el más mínimo interés por utilizar sistemas Linux y prefieren utilizar sistemas Windows aunque sea sin licencia aunque sea lleno de virus o pagar por sistemas Mac esa es la realidad hoy en día y los usuarios que utilizamos sistemas Linux en el escritorio sin problema y con funcionalidad hoy en día prácticamente completa para utilizar casi cualquier cosa somos una minoría ¿vale? somos una minoría pero bueno a mí realmente me da exactamente lo mismo pertenecer a una minoría siempre que yo pueda utilizar una máquina para lo que necesito y no tenga que utilizar sistemas operativos con los que no me siento a gusto ¿no? una cosa también que es muy importante comentar porque claro hemos estado hablando de dos familias de sistemas bueno de más familias de sistemas hemos estado hablando en primer lugar de los sistemas Unix de los sistemas Windows hemos estado hablando también de los relacionados con la empresa Apple y con y por último los sistemas Linux y hoy en día en los equipos de uso de los usuarios finales los sistemas operativos digamos más utilizados han ido cambiando y lo que os comentaba antes el problema que ha tenido los sistemas la empresa Microsoft es que a pesar del éxito tremendo que tuvo y que sigue teniendo en los sistemas de escritorio el problema que tenía es que los sistemas de escritorio han empezado a ser cada vez menos relevantes para el gran público es decir lo que os comentaba de que hay muchas personas muchas familias completas que ya si en el momento que el equipo o el PC o el portátil se les queda obsoleto dejan simplemente de utilizarlo y no lo renuevan con lo tanto no se pasan a la nueva versión de Windows no se pasan al último procesador de Intel sino que simplemente lo que hacen es que utilizan como cliente como equipo de uso habitual o bien un móvil fundamentalmente o bien también en el caso de que quieran una pantalla más grande para interactuar o lo que sea utilizan tabletas esa es la tendencia actual yo ni me lo planteo para utilizarlo como equipo de trabajo ni mucho menos comparado con un equipo con un PC no tiene color pero bueno evidentemente las características del uso que haga cada uno depende de lo que quiera si utilizas un equipo en casa exclusivamente para temas de ocio o para temas de navegar por internet pues evidentemente tampoco necesitas que sea un PC mucho más cómodo estar tirado en el sofá con la tablet que estar sentado en una mesa con un PC entonces bueno lo que ocurrió con los sistemas operativos móviles que ahí veis hubo una explosión digamos de opciones lo que pasa que de esa explosión enorme de opciones realmente ha habido dos que han tenido un enorme éxito que es una fue Android que sabéis que está detrás la empresa Google que está basado en ahí no es correcto está basado en GNU Linux no es correcto utiliza kernel Linux utiliza una modificación del kernel Linux pero no utiliza GNU es decir utiliza sus propias herramientas de sistema operativo y he puesto libre tachado queriendo porque realmente Android no es software libre ¿vale? Android tiene además muchas limitaciones a la hora de utilizarlo el Android el que tenemos en los móviles instalados no el proyecto Android que sí es libre pero es que ese proyecto Android no es instalable realmente o prácticamente no es instalable casi en ningún teléfono ¿no? luego por supuesto el de Apple tiene una licencia privativa el iOS y el iPadOS también y el Windows 10 para dispositivos móviles el problema que ha tenido Microsoft es que han sido sonoros fracasos los que ha tenido una vez tras otra cuando ha intentado penetrar o ha intentado ha sacado diferentes productos para los dispositivos móviles con Windows yo ya no recuerdo cuántos diferentes ha sacado y en cualquiera de ellos ha ido teniendo fracaso tras fracaso es una cosa muy curiosa una empresa que ha tenido éxito tras éxito cuando ha ido sacando sistemas operativos para los equipos de escritorio ha ido teniendo fracaso tras fracaso cuando ha ido sacando sistemas operativos para los móviles ya comentaremos más adelante uno de los motivos probablemente uno de los motivos y luego os comento ahí porque veáis que además de eso hay otras opciones lo que pasa que hay otras opciones que han tenido éxitos relativos los Tizen bueno yo no sé si se llama Tizen o Tizen o no sé cómo se pronuncia pero pero sí por ejemplo que está detrás Samsung hoy en día tampoco es completamente libre pero por ejemplo sí tiene su nicho de mercado no dentro de los móviles pero sí por ejemplo es el sistema operativo que tienen las televisiones por ejemplo de Samsung es el sistema operativo que traen que está basado también en Linux hoy en día sí tendríamos una versión digamos o una de ellas de las versiones que hay hay varias versiones digamos serían alternativas a Android para utilizar sistemas libres las pongo ahí digamos por si alguno queréis pelearos con ellas pero que tienen un éxito muchísimo menor que el de Android que son Lineage OS o Pure OS o Ubuntu Touch que serían las tres digamos una de ellas soportada por Canonical la otra por la empresa Purism y la otra por una comunidad realmente de usuario es un proyecto de comunidad y esas sí serían realmente opciones libres para utilizar el móvil lo que pasa que desde luego no son ni mucho menos ahora mismo para el gran público y no son operativas en todos los dispositivos ¿vale? una de las cosas que si nos decidimos por ejemplo en nuestro móvil a utilizar alguna de ellas tenemos que ver primero que si el móvil es compatible ¿no? y luego también por comentaros aquí algunas porque han sido muy relevantes algunos sistemas operativos que ya lo pongo en rojo porque ya realmente son sistemas abandonados fue el Symbian el Symbian de Nokia que en su momento fue el sistema operativo de móvil más utilizado por el éxito enorme que tuvo Nokia y además porque Symbian se utilizaba en otros sistemas operativos que no eran de esa empresa perdón en otros dispositivos que no eran de esa empresa también de la empresa RIM el BlackBerry ¿no? durante muchos años tuvieron la BlackBerry un peso muy importante en los dispositivos móviles y el Windows Mobile que era un sistema operativo anterior basado en Windows CE que también hoy en día está abandonado y luego os pongo ahí también aparte de todo eso había otros muchos desarrollos que ya hoy en día el XenogenMod Migo Mimo Moblin FIFOS OS Huevos Bada Palmos hay bebido un montón de sistemas operativos que hayan saliendo y que han ido cayendo la mayoría han ido cayendo y hoy en día un poco las alternativas que tendríamos en lo que os pongo en esta tabla hay muchísimos más hay muchísimos más pero bueno es un poco digamos por ir viendo digamos que no todo es Android y iOS sino que hay algunas otras alternativas que en alguno de vosotros podría también si quiere ir indagando ¿no? voy a poner aquí simplemente por comentarlo la que es llamativo ¿no? el el mercado digamos el dominio del mercado se ha estabilizado completamente veis esto nos saca el último año en el que ahora mismo el 75% de los móviles utilizan Android y un 25% prácticamente entre los dos se comen el mercado completo y el resto pues ahí veis es prácticamente anecdótico el mercado que tienen el resto digamos de sistemas operativos lo hemos mencionado un poco porque puede a lo mejor cambiar en el futuro pero no tiene mucha perspectiva veis la la curva prácticamente horizontal del mercado que puede ir oscilando en los próximos años pero parece que seguirá oscilando entre esos dos ¿no? no parece que vaya a oscilar entre con otro con otro con otras opciones no lo sé bueno yo realmente sí esperaría que que en un futuro lo más cercano posible tuviéramos realmente la posibilidad de tener de manera generalizada un sistema operativo realmente libre en el móvil ¿no? ojalá luego por otro lado por cambiar de perspectiva en esta visión general estamos dando saltos de un lado a otro en los sistemas operativos pues hablar de los sistemas operativos de los servidores ¿no? cambiamos totalmente fijaros hemos mencionado un poco por encima los sistemas operativos de escritorio los sistemas operativos de los móviles y a los sistemas operativos en servidores ¿no? el término servidor es muy amplio porque hay servidores un servidor puede ser una pequeña NAS que yo monto en una Raspberry Pi en mi casa formalmente podría ser un servidor pero en general realmente nos referimos a equipos que ofrecen servicios más dentro de un ámbito más empresarial ¿no? más que un ámbito doméstico aunque por supuesto yo me he montado un servidor en ámbito doméstico pero fundamentalmente en ese ámbito ¿no? más en un ámbito más profesional en ese tipo de equipos y qué sistemas utilizan ¿no? pues evidentemente utilizan alguna variedad de Unix fundamentalmente hoy en día claramente con diferencias sobre todas las demás el Unix que se utiliza a nivel de servidor y ha arrasado ha terminado arrasando en el centro de datos el Linux ¿de acuerdo? también existen las variedades VCD que funcionan muy bien en los ámbitos en los que funciona la diferencia fundamental cuando maneje un VCD o maneje un Linux es la cantidad de software que tengo para ejecutar en uno y en otro los VCD funcionan muy bien pero tienen mucho más limitado el tipo de software que yo puedo ejecutar en ellos de todas formas desde luego los defensores de VCD y además no les falta razón en muchas ocasiones es una muy buena opción optar por por ejemplo montar un servidor web con FreeVCD por lo robusto que es por el rendimiento tan bueno que da luego por supuesto en el ámbito empresarial siguen existiendo las diferentes versiones de Windows Server que yo creo que veremos a lo largo del curso algunas de ellas ¿de acuerdo? veremos parte del curso veremos Windows Server y luego por comentaros en grandes equipos en mainframe todavía sigue existiendo un sistema operativo propio sigue existiendo una empresa que desarrolla y fabrica esos grandes equipos que siguen existiendo todavía y que siguen teniendo determinados usos muy concretos con un sistema operativo que es el ZOS ¿vale? para desarrollarlo aunque incluso Linux también puede ejecutarse en esos equipos ¿no? luego fijaros el sorpaso ¿no? el sorpaso ¿sabéis que es un término que se utiliza de cuando se le da el se tumba digamos la 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 primera opción bueno es un término si queréis un poco que utilizo en plan de broma aquí porque realmente como tal no ha sido ¿vale? pero si es cierto que parece que los sistemas Windows ya no son los principales sistemas operativos utilizados en los clientes fundamentalmente ¿por qué? ¿por qué ha dejado de utilizarse Windows en el escritorio? no fundamentalmente porque ha dejado de utilizarse equipos de escritorio fijaros y ahí lo que saco es la variación y este este enlace a mí me parece muy espectacular un momentito pongo el navegador en el que veis ahí bueno ahora que se carga el cómo ha ido evolucionando los sistemas operativos que acceden esto esto es el claro sacar las estadísticas de los sistemas operativos es muy complicado ¿vale? yo no sé con detalle cómo lo hace esta counter pero fundamentalmente lo que lo que intenta encontrar es el sistema operativo con el que se identifica una máquina cuando se conecta a algo en internet fundamentalmente cuando se conecta a un servidor web entonces lo que haya ocurrido es que en el año esto lo tenemos desde enero del año 2009 ¿vale? hace más de 11 años el 95% de los equipos clientes que se conectaban en internet se conectaban utilizando alguna variedad de Windows y sin embargo hoy en día ¿veis cómo ha ido cayendo Windows? ha ido cayendo Windows de una forma estrepitosa y por un lado la línea gris ha ido creciendo iOS tiene su nicho hoy en día está en torno al 14% y demás pero realmente el que le ha ido comiendo terreno a Windows ha sido Android es decir Android como cliente como sistema operativo utilizado principalmente por la gente de manera general en el mundo a través de eso de los móviles y de las tabletas ¿no? no ha utilizado no ha utilizado en equipo de escritorio evidentemente ahí ha habido a partir del año 2017 Microsoft es verdad que ha conseguido estabilizar digamos esa caída y veremos en los próximos años el que siga aumentando el uso de Android y siga cayendo el de Windows dependerá o no realmente del uso que se haga de los equipos es decir del tipo de dispositivo que se utilice para conectarse a Internet de que siga siendo cada vez más dispositivos móviles o de que siga siendo cada vez más equipos de escritorio yo creo que no no hay nada indica que sea cada vez más equipos de escritorio entonces yo esa estabilización de Windows probablemente dentro de unos años siga cayendo y se quede con un nicho de mercado probablemente similar al que tiene Apple ¿vale? veis que ahí además hay un tercer elemento que el tercer elemento ah bueno yo me confundí aquí aquí el tercero que compite no es MacOS 10 es iOS precisamente a través de los iPhone ¿vale? es decir este sería Android este sería Windows este sería el iOS a través del iPhone y el cuarto sería el MacOS 10 ¿vale? que también evidentemente es muy horizontal ¿vale? en los últimos años ¿no? veis que se ha estabilizado con esos elementos y por supuesto ahí si buscásemos Linux aquí en esta gráfica representa el 83% ha estado muy muy estable en torno al 1% durante los últimos 15 años pero ahí evidentemente nada indica que vaya a ser el año del escritorio de Linux como decíamos ¿no? entonces por ver alguna también evidentemente las diferentes estadísticas que sacan depende también digamos de la base que cojas de referencia ahí por ejemplo viendo en la Wikipedia lo que nos saca es por ejemplo este mapa por países veis que ahí por ejemplo dependiendo del país y lo que depende fundamentalmente es del tipo de dispositivo que se maneje para acceder a internet pues se utiliza más Android o se utiliza más los sistemas Windows ¿vale? veis ahí que pues eso en Asia, África y en algunos países de Europa fundamentalmente se accede a internet a través de dispositivos móviles ¿no? está claro ¿no? y luego bueno también salen aquí más estadísticas y Wikipedia que es el quinto sitio web del mundo muestra también sus propias estadísticas lo que pasa que esa no la he enlazado y luego por último comentaros ya casi en plan de anécdota es que Ubuntu que sabéis que es la distribución de Linux que salió con el objetivo de conseguir Linux en el escritorio y que para eso montó o abrió el Mark Sutherworth que es el el propietario de la empresa canonical que está detrás de Ubuntu escribió el bug número uno ¿vale? el bug número uno que era el objetivo de este bug era cerrarlo ¿vale? porque abría este bug como que Microsoft tiene la mayoría del mercado y este bug finalmente se cerró es decir se cerró cuando ya se consideró que no lo había conseguido Ubuntu pero que si se había conseguido que Microsoft no tuviera la mayoría del mercado precisamente fue por otra situación totalmente diferente a la que pretendía inicialmente Ubuntu pero fue con con la utilización de dispositivos móviles donde ya el principal sistema pues no eran ni mucho menos los sistemas de Microsoft ¿no? y luego ya por ir terminando bueno pues simplemente terminar con este que inicialmente a mí me gustaría mucho decirlo es decir si se utiliza este término en pasado se utiliza el término Linux ganó ¿vale? es decir el kernel Linux es sin duda ninguna el más utilizado en todos los sistemas operativos en todos los ámbitos en todos los segmentos salvo el del escritorio ¿vale? pero si vemos digamos todos los segmentos de manera más amplia es decir la supercomputadora top 500 yo creo que además tengo un enlace aquí a la top 500 podéis verlo si no el 100% el 99% de las supercomputadoras del mundo corren Linux hoy en día el centro de datos se considera un centro de datos uniforme con procesadores x86 64 y con sistemas Linux en los equipos clientes el kernel el sistema operativo principal es Android y los principales sistemas operativos clientes son hoy en día los móviles y por tanto el kernel Linux también está entre los equipos clientes y luego en el ámbito de los sistemas empotrados los sistemas que se fabrican que traen diferentes tipos de procesadores de bajo consumo que se utilizan en la industria que se utilizan en hardware que se utilizan en todo tipo de variedad también en ámbitos donde Linux ha arrasado aunque el hecho de que haya ganado Linux no siempre significa que lo haya hecho a través de opciones libres y el caso más significativo por ejemplo es el de Android entonces bueno pues ahí lo ponemos a modo digamos de también de reflexión es decir Linux ganó aunque eso no significa que siempre ganará el software libre